Amén Amén Capítulo 17 Yo voy a leer El capítulo 17 Y después voy a revisar Y decir la palabra de su abacados Vino entonces uno de los siete manají Que tenía las siete copas Y habló conmigo diciendo Ven acá y te mostraré la sentencia Contra la gran famera La que está sentada sobre muchas aguas Con la cual no han comunicado Los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra De la herencia entregado con el vino De su fornicación Y me llevó a la cubana Al desierto y vi una mujer sentada Sobre una bestia Escarlanta y una de nombres de blasfemia Que tenía siete cabezas y diez cuerpos Y la mujer estaba vestida de púrpura Y escarlata y adornada de oro De piedras preciosas y de perras Que tenía en la mano un cáliz de oro Lleno de abominaciones Y de la inundicia de su fornicación Y en su frente un hombre espíritu Un misterio Babilonia la grande La madre de las rameras Y de las adornaciones de la tierra Vi a la mujer Emilia de la sangre De los caroshí De la sangre De los mártires Y cuando la vi Que le ha asombrado Con carne asombra El malato me dijo ¿Por qué te asombras? Yo te diré El misterio de la mujer Y de la bestia Que la trae La cual tiene Las siete cabezas Y los diez cuerpos La bestia que has visto Era y no es Y está para subir de la misma E ir a perdición Y los moradores De la área De la tierra Aquellos cuyos nombres No están escritos Desde la fundación del mundo En el libro de la vida Se asombrará Viendo la bestia que era Y no es Y será Esto es para la mente Que pega sabiduría Las siete cabezas Son siete montes Sobre los cuales Se siente la mujer Que son siete reyes Cinco de ellos Han caído Uno a ese Y el otro a uno No ha venido Y cuando venga Es una salida Que dure breve tiempo La bestia que era Y no es Es también el octavo Y es dentro de los siete Y va a la perdición Y los diez buenos Que has visto Son diez reyes Que aún no han recibido Reino Pero por una hora Se irán a aportar Como reyes Justamente con la bestia Estos tienen un mismo propósito Y entregarán su poder Y su aportar a la bestia Pelearán contra el cordero Y el cordero los vencerá Porque él es Adón Señor de señores Y rey de reyes Melec Melec Y los que están con él Son llamados Y elegidos Y fieles Adonim Me dijo También Las aguas que has visto Donde la ramera se sienta Son pueblos Luchedumbres Naciones y lenguas Y los diez pueblos Que visten en la bestia Estos aborrecerán A la ramera Y la dejarán Desolada Y desnudan Y devoran Sus carnes Y la quemarán Con fuego Porque lo que Hina apuesta En sus corazones Es ejecutar Lo que él Hizo Ponerse de acuerdo Y dar su reino A la bestia Hasta que se cumplan Las palabras De Elohim Y la mujer Que has visto De Pergán En su edad Que reina Sobre los reyes De la tierra Voy a hablar Un bosquejo De lo que es Apocalipsis Salud Capítulo 17 Y 18 Los dos capítulos Amados aquí Usted que nos ve A través de este video O se escuche A través del audio En la página De internet Tanto el capítulo 17 Como el capítulo 18 No entran Cronológicamente En el bosquejo De sellos Trompetas Y copas Es importante Que lo anotes Porque está sacando Entonces Estos dos capítulos El 17 Y el 18 No entran En orden Por así decirlo O cronológicamente En el esquema De los sellos De las rompetas Y de las copas Será La Babilonia La Babilonia Perdón Religiosa Y la Babilonia Espiritual En sí La misma Aquí Se destruyen Los diez reyes Vamos a ver Van a destruir La Babilonia El capítulo 18 Que ahora Voy a mostrar Con calma El 17 Se refiere A la Babilonia Política Entonces Para que se entienda El capítulo 17 Habla de la Babilonia Religiosa O espiritual Y el capítulo 18 Se refiere A la Babilonia Política Como una Gran ciudad Y sede Del gobierno Mundial Esto es importante Entonces diferenciar Está hablando De dos Babilonias Que es la misma Pero vamos De dos Una La Babilonia Religiosa En el capítulo 17 Y la Babilonia Política En el capítulo 18 Y una ciudad Como sede Del gobierno Mundial Entonces Comenzaré Por ministrar El capítulo 17 De Israel De Apocalipsis Revelación La mujer La mujer A la que se está Repiriendo Acá Es el sistema Religioso El sistema Religioso El Islam Es hijo De la católica Romana Quiero decir esto Con toda claridad Porque Mahoma Fue adicionado Con lecciones De un obispo Católico Agustín De Ipónio Eso lo voy a dar En un posterior tema Para que se sepa Entonces Es que la Babilonia Espiritual Ha ido tomando Más fuerza Para mí Ahora Las muchas aguas Es la multitud De gentes La multitud De gentes Cuando dice De muchas aguas Es la multitud De gentes Porque dice Que la gran camela En el capítulo 1 Es la que está Sentada sobre muchas aguas Ciertamente Vamos a ir A Jeremías 51.13 A Jeremías 51.13 Yo sé que estas palabras Son fuertes Y que muchas personas Desde un principio No te van a entender Pero tenemos que entrar En el capítulo ya Porque el tiempo Se está flotando En Jeremías 51.13 Tú La que moras Entre muchas aguas Rica en tesoros Ha venido tu fin La medida De tu codicia Es decir Como por la codicia Se va a ser destruida Por lo tanto Nosotros renunciamos Desde hace mucho tiempo A ese recado De la codicia Entonces Acabamos de leer El millánio 51.13 Y es prácticamente La La propesía Que iba a ser destruida La Babilonia religiosa En el pasos En el pasos En el pasos 2 Dice Apocalipsis 17 Dice Con la cual Han comunicado Los reyes De la tierra Y los moradores De la tierra Se han entregado Con el vino De su formicación Ahora vamos allá El millánio Jeremías otra vez 51 Ahora el verso 7 51.7 El 51.7 Dice lo siguiente Copa de oro Fue Babilonia En la mano De Yahweh Embriagó A toda la tierra De su vino Bebieron los pueblos Se aturdieron Por tanto A las naciones Si usted se da cuenta Estimado Estimado Televidente Estimado Escucha Aquí todos Aquí Amamos La copa de oro De Babilonia En la mano De Yahweh Es decir Porque la gente No quiso La Torada El Eterno Les dio de beber Del vino De la publicación Para que se embriague Así acaba todo Aquel Que no quiere Torado El mismo Eterno No el Diablo El mismo Eterno Yahweh Es un hombre Le da ver Del vino De la publicación Para que se embriague Se pierda De la infierno Cuando dice Fornicando Vamos a otra vez A Apocalipsis Por favor 17 Cuando dice Que han fornicado Que han fornicado Se refiere De la inmundicia De su comunicación En el verso 4 Se refiere A la participación Del gobierno mundial Fornicado Es la participación Del gobierno mundial Y esto ya viene Y viene pronto Así que todos Hacen desubar El rendimiento Para darse de pecados Y que vienen Que luchan En la santidad Cuando dice Que el color Es escarlata Y que está Vestida de oro Etcétera Es prácticamente La religión tradicional Para que se entienda La católica romana Va a haber Quiere decir Confusión Y eso precisamente Ha existido Desde siempre Desde que Vino el pecado Adán Y Jaba Adán y Eva Ha habido confusión Pero ahora No hay más confusión Todavía Porque La satán Y yo Conciente Reprenda Sabe que Queda poco tiempo Amurabi Tuvo un gobierno Aproximadamente En el año 1700 1700 Antes Del nacimiento De Yeshua De Mashiach Después vino Nabucodonosor 600 Años Antes De Yeshua De Mashiach Y de esa Religión Salió La veneración De la madre Y el hijo Esta es De la religión De Babel La que está Reynando Ahora Pero él Nos beneficia Él no Nosotros Nos guiamos Por la bendita Torana De Yahweh Yeshua Es Mashiach Aleluya Ahora La creación De una serie De vírgenes Que practicaban La prostitución Religiosa Nació De Babel Hemos estudiado Y usted lo puede Consultar En el aula De las fiestas Paganas En esta misma Pagina En internet Según la tradición En Tamuz El hijo De Nimrodis De Miramis Fue muerto Por un animal Salvaje Un cerdo Y después Entre comillas Resucitó Pero Lataná La Biblia Lataná Condena Esta religión Todo este sistema Religioso Condena Vamos a Jeremías Por favor Por favor Jeremías Y vamos Y vamos A buscar En el capítulo 7 En el verso 18 En el Yaco Capítulo 7 Verso 18 Es lo mismo Que se hace Cada 12 Deficientes En toda Latinoamérica Y en gran Partilla de Europa Y se hacen Aparecer Viergenes Por todos lados Pero no es Más que obra Del diablo Dentro de poco Voy a administrar Un tema Sobre las apariciones Marianas Y vamos a ver Que hay de ello De donde sale Todo eso En Jeremías 7 18 Dice Los hijos Recogen la leña Los padres Encienden el fuego Y las mujeres Amasan la masa Para hacer todas A la reina del cielo Mírame No hubiera nacido Todavía Miriam La madre de Yeshua Y ya existía Generación A la reina del cielo Miriam Es el nombre judío Para que se entienda No tiene nada Que ver con esto Nosotros no hablamos Mal de Miriam No hablamos mal De una mujer judía Simplemente estoy diciendo Que la adoración A la reina del cielo De una diosa pagana El catolicismo Romano Lo pasó Para la veneración O la adoración De María Para que se entienda Entonces le dicen En el verso 18 Los hijos Recogen la leña Los padres Encienden el fuego Y las mujeres Amasan la masa ¿A qué te suena esto? A la manas ¿No? Es lo mismo En el dos ediciones Sigue siendo La misma historia Y para ser Orendas a Dioses Agenos Para provocarme A ira Dice Yahweh Eso es lo que Provoca a la gente En cada fiesta pagana De la Virgen Fulana De la Virgen Sultana De la Virgen Peritana De eso voy a hablar En un tema Posterior Es interesante Conocer todo eso Vamos a Ezequiel Ezequiel 8 Y vamos a ver El verso 14 Ezequiel 8 Verso 14 Y me llevó A la entrada De la puerta De la casa De Yahweh Que está al norte De que mujeres Estaban ahí Sentadas Enlechando a Tamuz Es decir Adorando a Tamuz Ya ministraremos Conforme a La bendita Taná El orden De los Nadie De los profetas Vamos a entender más Sobre lo que Cada uno de ellos Dijeron Desde luego El Bajaco Es a través de ellos Entonces La adoración A todo Dios Paso Eso ha surgido Desde hace muchísimos años Ahora Cuando los persas Conquistaron Babilonia Esta religión Se mudó a Térna Que ya ministramos Sobre la encomienda Que le da Y la reprenda Y la exhortación Pero también La consolación Que le da A la queilada Pero Para honrar Al dios Térez Al dios Lagom Los principales Sacerdotes Tal como lo mencioné Está bien Así correcto Que ellos no son Juanes Los sacerdotes Los principales Sacerdotes De esta religión Del culto babilónico Se colocaban Una corona Es muy importante Pongan atención A esto Porque ya ven Y en esa corona Llevaba una forma De la boca del pez Y eso es lo que Es la mitra Papá La boca del pez La bomba En esa mitra Y ahí está bien Porque es el mitraísmo Del dios mitra En la escuela De que tenga Estaba inscrita En la misma corona Estaba inscrita Guardador del puente Anotan Guardador del puente Si no se anota No se aprena Guardador del puente Todos los sacerdotes De la vela De este dios La bomba Guardador del puente Decía su corona Entonces era un símbolo Que voy a ver Para hablar bastante claro Del puente Que hay entre Hazatán Suena Y el hombre Nada tiene que ver Con el culto A Y el Yahweh Se va Este lema De guardador del puente Fue adoptado Por los emperadores romanos Que usaban el título En latín Pontífes Máximos Que significa Máximo guardador del puente Máximo guardador del puente De Pontífes O Pontífes Sale Pontífice O Sumo Pontífice Ya que te suena esto Al Papa De Pérgamo Pasó a Roma Esta religión Babilónica Por lo tanto Babilonia Es en sí La apostasía El símbolo Máximo De toda la idolatría Y de imágenes De todo tipo De cualquier tipo Volvemos otra vez Entonces A Apocalipsis 17 Para que se entienda Claramente De que estamos hablando De que está hablando En el lugar Baja Códice A través de Yoganá En el 17 Se dice Y vive a la mujer En la sangre De los Kavushik En la sangre De los Mártires Y Yashua Y cuando la vive Le ha asombrado Con gran asomo Entonces ¿Quién es la mujer? Anótalo El sistema religioso El sistema religioso Esa es la mujer A la que se refiere Es Galú 17 Al sistema religioso ¿Qué va a ser El sistema religioso En la gran tribulación? Cuando está en tren Va a tratar De asesinar A los verdaderos Creyentes De Yeshua En el verso 7 Y en el verso 8 Dice Lo siguiente El maná El verso 7 La resurrección Del imperio romano Pero ciertamente La anti-mashiaca Va a hacerse pasar Por muerto Y eso le llamamos Catadencia A los médicos Y va a aparentar Que resucita Pero nadie puede Resucitar Si no lo permite Yahu Y aquí no puede hacer Ese milagro El diablo Porque le falta Poder para eso Porque Yahweh Es todo poderoso Entonces La resurrección Del imperio romano Se la vamos a ver Bien Ahora Vamos a ver Cuidado El verso 9 Sobre los 10 cuerdos Ya ministré Etcétera Etcétera En el verso 9 Dice Esto es para la mente Que tenga sabiduría Las siete cabezas Son En algunas filias Para que quede Claro Voy a hablar así Dice colinas En otras Dice montes Y lo correcto Es montañas Sobre los cuales Se sienta la mujer Ahora En un principio Se había dicho Que alrededor Del río Tíber Los siete montes A lo largo del río Tíber Era palatino Aventino Cedio Esquilino Vinal Quilinal Y capitolino En Roma Pero ciertamente Acá No se está Yendo a Roma Sino A las montañas En la Meca En la Meca Anoto En realidad Se puede deber también Con lo que vemos aquí Que son siete reyes Porque dice Sobre los cuales Se sienta la mujer Y son siete reyes Ahora Puede deberse más A los siete reyes Y entonces Se puede deber Si a la Meca Como está Como un lugar Literal Pero acá vamos a ir Desglosando un tema Y también Y o Diría yo A New York Nueva York Y esto es por el control Que ejerce la ONU Y la Bolsa de Valores De todo el mundo Es Lo único Que hace tambalear Al mundo entero La economía Cinco reyes romanos Se habían pasado Uno gobernaba Uno gobernaba Domiciano Este originó La persecución Que mandó A Yohanan A la isla de Patmos En el verso 11 Dice La bestia que era Y no es Y es también El octavo Y es dentro Entre los siete Y va La perdición Entonces el verso 11 Se refiere al último Imperio mundial Estará gobernado Con un octavo Dirigente Este es el Antimashia Y será destruido Por Yeshua Jamashia Cuando al menos El verso 12 Al 14 Dice Y los diez cuerpos Que han visto Son diez reyes Que aún no han recibido Veilo Pero por una hora Recibirán Como reyes Juntamente con la bestia Estos tienen Un mismo propósito De entregar su poder Y su autoridad A la bestia El irá contra el cordero Y el cordero Los vencerá Porque él es Adomínala Rey de reyes Y los que están Son llamados Y elegidos Entonces los diez cuerpos Que habíamos visto Son los diez reyes Y la alianza Del medio oriente Y ya empezó Y ya empezó Estamos En febrero De 2011 Romano Y ya empezó A surgir el Islam Estamos viviendo Momentos proféticos Por lo tanto Todos con los ojos Bien abiertos Viviendo en total Que luchar Y santidad Porque estamos viendo Ante nuestros propios ojos El renacimiento Más fuerte Ahora del Islam Unical Ellos van a recibir Dice el Ataná Poder por breve tiempo No por mucho tiempo En verso 15 Está hablando Me dijo también Las aguas que has visto De la primera sesienta Son pueblos Luchedumbres Naciones Y lenguas Ponle Por favor Anota Verso 15 Igual a Ecumenismo Total La reunión La unión De todas las religiones Es muy importante Aclarar Que el verso 9 Nos está Referiendo en sí A Roma Después lo vamos a mostrar Con más calma Si no en las montañas Pero bueno en la mente Ahora En el verso 16 Al 18 Dice lo siguiente Los 10 juegos que viste En la bestia Estos aborrecerán A la ramera Al sistema religioso Y la dejarán Desolada Y desmuda Y devorarán Sus carnes Y la calmarán Con fuego Entonces la bestia Anótenlo por favor Y los 10 reyes Destruirán Van a destruir Esta religión Y esto sucederá A la mitad De la semana 70 Anótenlo por favor Pues la bestia Y los 10 reyes Van a destruir Esta religión La religión Católica Romana Que va a prevalecer El Islam Y la espada Islámica Vendrá Y reprendemos Eso De los ministros Mashiach Sobre los Leyentes Yishua Y los que guardamos La medita Torah Entonces Date cuenta Que ahorita Va a resurgir El Islam Con una fuerza Tremenda Y la bestia Y los reyes Que se unan A él Van a destruir La ramera Esto va a ser A mitad De la semana 70 Cuando El anti Mashiach Se siente En el templo Del ojín Haciendose pasar Por el ojín Él se ama A adorar Y entonces Vendrá la destrucción De la ramera A mitad De la semana 70 A mitad De los 10 años Es cuando El anti Mashiach Se sienta En el templo Y cuando Él manda Destruir Romana ¿Va quedando claro? Sí Aleluya Verso 18 Y la mujer Que has visto Es la gran ciudad Que reina Sobre los reyes De la tierra Recuerda que hay Dos babilonios La babilonia religiosa Y la babilonia política La mujer Que has visto Es la gran ciudad Que reina Sobre los reyes De la tierra Sino una ciudad Que la une Con la antigua Babilonia Con la antigua Babilonia En el capítulo 18 Se refiere A la babilonia Más bien Como Una ciudad Literal Literal Más que como Una entidad Religiosa Entonces El capítulo 17 Está hablando De la babilonia Religiosa El capítulo 18 Es la destrucción De la babilonia Política El capítulo Gracias. Gracias.